Bueno, sí, dada la situación actual que todos ya conocemos, de cierta inestabilidad, es bueno comunicarle a los usuarios de tarjeta mutual que las condiciones se mantienen. Solamente hemos ajustado el plan de 4 a 24 cuotas, donde el plazo sigue de igual manera, solamente se han ajustado los coeficientes. El plan de 3 cuotas en intereses también sigue totalmente normal, o sea que modificaciones en cuanto a planes no se han hecho. Estos ajustes de coeficientes solamente van a empezar a regir a partir del lunes próximo, donde vamos a comunicar a aquellos comercios, depende del rubro, los que están adheridos al sistema ambiental para empezar a aplicar el nuevo coeficiente. Sugerimos, bueno, en esta etapa del año, siempre es bueno hablar un poquito sobre los márgenes, los límites de cada cuenta, donde uno viene arrastrando ciertos gastos de fin de año, de vacaciones, bueno, lo que se reestima desde escuelas. Le sugerimos a los usuarios, como siempre lo comunicamos, tratar de revisar sus márgenes, siempre hay posibilidades de ampliarlo, bueno, que se acerquen aquí a la Mutual, se va a hablar con la sección, eso siempre está la posibilidad abierta, para que no tengan problemas en sus cuentas, en sus compras habituales. Estamos acá también para hablar un poco de turismo, que sí, ahí hemos hecho un cambio, o sea que, bueno, como todos saben, los servicios de turismo de la Mutual se estaban ofreciendo en 10 cuotas sin intereses, hoy, en la situación, es casi imposible, digamos, mantener esa cantidad de cuotas, más que siempre fue política de la Mutual, los precios son de contado efectivo, o sea, no hay aplicación de ningún recargo, son 10 cuotas sin intereses, así que, bueno, eso sí, lo hemos modificado, a partir del día lunes, los servicios de turismo se van a ofrecer con la tarjeta, hasta en 6 cuotas sin intereses. Claro. Sigue siendo un esfuerzo muy grande, pero bueno, entendemos que es un beneficio, digamos, muy valorado por los socios, así que la Mutual hace todo el esfuerzo como para mantener ese plan de 6 cuotas sin intereses. Con respecto a la tarjeta, 3 cuotas sin intereses, en todos los comercios sigue normal también. Claro, lo importante de destacar es que no se ha cortado ninguna línea de crédito, ¿no? Porque, bueno, pasó en otras tarjetas que directamente estos beneficios se han cortado, digamos, aquí ustedes han hecho algunos ajustes, pero el cliente la puede seguir utilizando, y, bueno, obviamente cada uno viendo su margen y demás, pero no se ha cortado ningún servicio. Puede el usuario, quien tiene tarjeta Mutual, ir y comprar en cualquier negocio que lo desee. Exacto, no se ha cortado ningún servicio y ningún plazo, porque, bueno, en el caso de turismo pueden seguir pagando en más cuotas de 6, obviamente ya tienen un interés, pero no se ha cortado ningún plazo, así que el usuario o el socio que utilice los servicios de la sección puede trabajar normalmente. Bueno, ahora estamos acá con María también como para que explique y dé a conocer lo que estamos ofreciendo desde la sección. Quizás ahora un poquito la estrategia cambia, se está ofreciendo más de lo nacional, donde, bueno, ya tenemos consulta porque se aproximan feridos largos, así que, bueno, ella puede dar un detalle más preciso sobre lo que estamos ofreciendo. Claro. Claudio, la última, en cuanto a las 6 cuotas para turismo, ¿pueden ser destinos nacionales como internacionales quienes decidan de igual forma viajar al exterior? Exactamente. La misma política que teníamos hasta ahora con 10 cuotas sin interés, solamente se restan 4 cuotas, pero pueden aplicarse para cualquier servicio.